¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a traer tres peinados recogidos que se llevan... bueno, se tienen llevado muchísimo y quería compartirlos con vosotras. También es un tema relacionado a cuando estéis embarazadas porque las que tenéis pelo largo lo queréis conservar, como yo. Porque a mí me gusta tener el pelo largo y cada vez más melena lo que pasa es que claro, para esta época entonces lo mejor que optan muchas mujeres es que se cortan el pelo por media melenita o así. Entonces yo lo que os aconsejo es que no tengáis que cortar el pelo sino que os hacéis un moño súper chulo y entonces os quitáis ese temor de decir joder, estoy embarazada o caray que voy a tener el bebé y me tengo que cortar el pelo porque al darle el pecho me es mucho más cómodo y todo. Nada. Cogeis y lo que tenéis que hacer es cepillaros el pelo siempre. Eso sí, un consejo que os voy a dar es que nunca os cepilléis el pelo después de lavado. Nunca. Con el pelo mojado nunca se cepilla el pelo porque está más débil y entonces lo mejor es coger y después cuando lo sequemos con el secador o lo sequemos o se seque al aire libre entonces luego sí, luego pues nos lo peinamos, nos lo cepillamos y le podemos alisar o así siempre manteniendo que el pelo esté hidratado, que no se seque y que no tengamos las puntas estropeadas. Entonces sí, yo os aconsejo que si cortáis el pelo es para cortar las puntas. No cortéis a media melena ni nada porque luego las que sois de pelo largo y os gusta el pelo largo os vais a arrepentir. Entonces, vamos rápido que tengo que hacer tres loops, quiero hacer. Vale, cepillamos el pelo. Y ahora vais a necesitar para el primer peinado que va a ser un moño francés con sólo una horquilla de estas una horquilla de estas ya es suficiente. Lo que tenéis que coger es el pelo, lo echáis para abajo y lo cogeis por la coronilla más o menos por aquí. Entonces hacéis así un rulo y ya está. Cogeis la horquilla y la atravesáis por el moño. Luego lo hacéis así para que quede más agombachadito y listo. Os queda un pelo recogido para andar por casa para salir un momento a la calle hacer la compra lo que tenga que ser y listo. Y ya está. No tenéis por qué cortar el pelo. Luego segundo peinado. Aquí ya vais a necesitar una goma de estas que la podéis encontrar en cualquier bazar o en cualquier todo a 100 las hay profesionales que no vienen tienen la misma forma pero no no es la misma tela es como más rígida como si fuera no sé como plástico o algo así ¿no? Como alambre algo así. Entonces claro yo cojo esto y esto es muchísimo más económico porque las otras no sé si rondarán los 5 euros o así si ya os vais a un a una tienda ya de peluquería y cosas así entonces ya os va a salir sobre los 5 euros que las he visto y que más vais a necesitar va a ser una goma normal y una más finita y luego horquillas bastantes horquillas bastantes horquillas y horquillas de moño uy que vienen siendo de estas a mí no es que me gusten mucho las horquillas de moño porque se forman con muchísima facilidad pero bueno hacen buena la función entonces y pues vamos allá para estos peinados no hace falta ni tener el pelo liso ni nada conforme lo tengáis ya está y ahora cogéis una coleta también alta os hacéis así una coleta y ahora le metéis la goma esta ancha ahora vais a coger y vais a separar hasta conseguir que quede así y ahora cogéis la goma más estrechita y la ponéis bueno vais dándole forma al moño aplastéis el moño así y vais infiltrando las horquillas que no se vean por el medio y enganchándolas con el pelo de la cabeza para así bajar un poco el moño y que no quede como queda aquí que está todo así para arriba y al mismo tiempo vais tapando este pelito que queda por debajo este moño yo la verdad que lo aconsejo bastante para un look de noche que queda muy guay queda muy bien así no sé lo veo muy chulo le podéis poner si queréis luego una diademita por aquí con un adorno o así y queda la verdad que queda un look genial pues esta es la idea esta es la idea del moño así que se me ve el escote y bueno yo creo que quedó bastante chulo y luego el tercer moño bueno para el tercer moño lo que vamos a hacer es aplicar un poco de espuma en las puntas para que así nos quede un moño súper abultado de estos que molan muchísimo ponerlos así con una bufanda también ahí abultadita y todo y para el invierno queda genial entonces vamos a ello yo voy a utilizar esta espuma de del mercadona de Stylius os aconsejo que os echéis mucha porque va a resecar muchísimo yo creo que así con con esto ya es suficiente solo para darlo un poquito de forma entonces cogéis el pelo lo echáis para abajo y vais así dándole a las puntas después de darle así solo vais a necesitar una goma media así como esta y cogéis y levantáis el pelo a ver si se puede apreciar y aquí lo que vais a hacer es ponerlo así así cogerlo tanto da que que por detrás que no quede muy bien porque luego cogéis bastantes horquillas y ya vais poniendo entonces después de coger el moño hacéis ahí que quede bien sujeto y ahora lo empezáis a abrir vale vale veis como queda entonces ahora vais cogiendo horquillas y que bueno a veces queda mejor que otras veces pero bueno así es la idea tampoco es que no tiene que ser un un moño perfecto y entonces vais metiendo horquillas y las claváis que queden ahí filtradas como digo yo que no se miren más Más o menos esta es la idea. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Llevarlo a la práctica. Muchísimos besos, ya miraréis más fotos mías por el blog. Y ya os digo comentarme que yo os contesto, suscribiros a mi canal, dejarme mensajes por Facebook. Me podéis encontrar en Nia y sus cositas en Facebook. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por Twitter no es que suele andar mucho, pero a veces hago alguna actualización de los vídeos que he subido. Y es que no sé, tengo que anotarlo porque se me olvida a veces. Y nada más, que os quiero a todas un montón. Y preguntarme lo que queráis, ¿vale? Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!